Soy Jennifer Borges, directora de servicios del sistema RelaxSlim. No siempre fui delgada, luché contra el sobrepeso durante 10 años. Me sentía deprimida, frustrada, insegura y cansada. Hasta que tomé control de mi metabolismo. Antes era talla 16, ahora soy talla 6. Llama ahora al 1-800-694-0849. Espero tu llamada. 1-800-694-0849. ¿Sistema RelaxSlim? Sí, sí, se puede.